Mi nombre es Joaquín Palazón y soy socio en Mad Media Comunicación. Nos dedicamos al marketing para empresas, para pymes, a ayudarles en ese camino difícil que es para muchas empresas. Somos dos socios. Yo me encargo más de la parte técnica y mi socia más de la parte creativa. Lo primero, situarte. A la hora de, como es mi caso, que estamos empezando, situarte y tener una base para crecer. Para crecer y te aporta muchas ideas, corrige errores que a lo mejor otras empresas han podido cometer, para que tú no los cometas. Por ejemplo, las materias de marketing y estrategia de la empresa a mí me han ayudado a ampliar los conocimientos que ya tenía. El tema fiscal, a lo mejor no lo aplico en mi día a día, pero sí que es necesario conocerlo. Networking, muchísimo. Te ofrece conocer otros puntos de vista, de gente que a lo mejor está empezando, gente que ya lleva mucho tiempo. O sea, y es bueno salir del entorno de tu empresa para conocer esos casos que al final te van a ayudar a crecer. Perfiles desde gente que está empezando, gente que ya lleva, no sé, 20 años trabajando, pero trabajando a lo mejor sin la formación necesaria y esto le ayuda a formarse. Yo recuerdo una frase de José Luis Gasco el primer día que dijo que este tipo de máster no era como nosotros, que no era todo teoría, que se iba a aprender muchísimo, pero también nos íbamos a divertir. Y puedo dar fe que eso ha sido en cada clase, tanto en los workshops como en una clase teórica, siempre hay algo, o sea, te hacen participar y al final es como se aprende. Al final el profesional que está en contacto con el mercado te aporta el caso real. O sea, la teoría es una cosa, está muy bien, pero al final te aporta cosas reales que pasan el día a día en cualquier empresa y que no eres el único que a lo mejor tira algún problema en cualquier aspecto de tu pyme y esas personas te aportan esas soluciones. Hombre, recomendar al 100% este tipo de máster. La situación actual en la que estamos todos, crisis y demás, creo que la formación dentro de la pyme es esencial para crecer tanto profesionalmente como personalmente. O sea, yo soy más perfil técnico, pero al final en una pyme, el que es técnico, al final tiene que hacerlo todo. Entonces, si no estás formado en otras competencias, al final vas a fallar.